¿Qué pasa gente? ¿Cómo van? Aquí Sobrevividor, bienvenido de vuelta al canal. Hoy vamos a ver todo sobre los contratos nuevos que hay en Deimos, esos que llegaron con Deimos Arcana y que se activan al terminar las bóvedas de aislamiento normales. Estos contratos nos recompensan con los arcanos nuevos para Kidguns y Warframes, además de las partes de las dos armas nuevas que se consiguen en estos contratos, la Sporotritz y Arum Espinosa. También cosas normales de bóveda como matrices Orokin y mods de Necramech. Estos contratos nos los podemos activar hasta que hayamos terminado los tiers de bóveda de aislamiento normales, y podremos activarlo en la madre que hay en cada una de las entradas de las bóvedas, y entonces tendremos que entrar a esa bóveda hasta el fondo donde antes peleamos con los Necramech y aquí haremos diferentes misiones. Estas misiones son normalmente las mismas que hay en los contratos de Daimon normales, cosas simples como recoger muestras y matar enemigos cerca de una caldera, buscar tumores y romperlos, o defender un área y que no caiga el nivel de control, pero también hay misiones que son únicas de este contrato y son nuevas. Son tres y les explicaré cómo funcionan, porque son algo difíciles de completar si no sabes qué hacer. La primera que veremos es una misión que nos pide encontrar y sellar cinco fisuras. Para hacer esto tenemos que recoger el emisor en esta consola y encontrar una fisura para cerrarla con este emisor, pero la cosa, el problema, es que cuando nos alejamos de la consola, el poder del emisor va bajando, y si llega a 0% se rompe y lo perdemos. Y como ven, el extra de la misión es no perder más de dos emisores, así que bueno, un consejo muy bueno es que cuando agarres el emisor, salgas a tu operador y dejes a tu Warframe con el emisor en la mano en la consola para poder buscar las fisuras con el operador o al menos acercarte un poco a ellas, sin perder poder del emisor. Y otro detalle es que no tenemos que dejar que rompan la consola o fallaremos la misión. Bien, la segunda misión que vemos es una en la que tenemos que escoltar a un Juggernaut para que desentierre 3 pólipos, y este Juggernaut se pondrá a dar vueltas olfateando el suelo como si estuviera buscando trufas y cuando encuentre algo, te lo marcará a ti para que vayas y lo desentierres. Una vez lo desenterramos aparecen varios enemigos que tendremos que derrotar para que el Juggernaut vaya a buscar el siguiente pólipo. También cuando vaya caminando por ahí aparecerán enemigos y tendremos que matarlos para que no se ponga a pelear y siga buscando. Una vez encuentra el tercer pólipo tenemos que traicionarle y tenemos que matarlo, para recoger los pólipos medio digeridos que nos tira. Y la tercera y última de las nuevas misiones es una en la que tenemos que buscar y romper unos tumores para que la consola nos dé un saco, y tenemos que tirar este saco para marcar enemigos y luego matarlos. Pero no tenemos que tirar bastantes sacos si queremos hacer el bonus del contrato. Un consejo es que no mates enemigos y los atraigas a un punto para marcar a muchos enemigos de una sola vez y no tener que usar más sacos de los que te pide para completar el extra. Esta misión no tiene mucha ciencia, pero si no acumulamos enemigos para usar pocos sacos, vamos a tener problemas para completar el bonus. Y bien, esas son las tres misiones que son únicas de estos contratos. Las demás son misiones que vemos en contratos normales de Daemon y seguramente ya las conoces. También te quiero dar el dato de que en estos contratos nuevos la reaparición de enemigos no para, por lo que aquí podemos farmear pilares Requiem de nuevo, ya que afuera no salen más, y también es un buen lugar para subir de nivel a tu Necrametch, ya que en casi todas las misiones podemos hacer la mayor parte usando el Necrametch. Bien, también está el dato de que estos contratos nuevos también van por tiers. En donde hayamos hecho el tier 1 de bóveda, tendremos el tier 1 de los contratos nuevos. Donde hayamos hecho el tier 2, tendremos el tier 2 y lo mismo con el tier 3. El tier 2 nos da lo básico y además las partes y el plano del arma Arum Espinosa. Y el tier 3 nos da lo básico y las partes y el plano del arma Esporotrits. Así tienes idea de que tier farmear. Y bueno, en mi opinión, estos contratos nuevos son más fáciles de hacer que los de bóveda normales, sobre todo si no sabes cómo matar a un Necrametch de manera fácil. Que por cierto, te dejaré un vídeo sobre cómo matarlo fácil para poder llegar a estos contratos sin complicarte la vida. Y sabiendo todo lo que vimos en este vídeo, ya puedes ir a por esos contratos sin preocupaciones. Espero que te ayude, y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete para no perderte más vídeos. Ahora sí gente, sin más que decir, me voy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!